¿Qué haces? No, párate, voy a llamar a la policía Llamo a la policía En este vídeo no puedo hacer el saludo tan energético que hago siempre Ya que se nos ha ido muchísimo a las manos Resulta que ayer invité a un uno contra uno a un chaval que vive de cerca mía Que no nos llevamos del todo bien Nos echamos el PvP Y me dijo esto Tengo la continuación de este vídeo ya editada y preparada para subir Si a ti te gustaría ver la continuación de este vídeo Vamos a intentar llegar a 20.000 likes Y si yo veo que mucha, mucha gente pone el código XATAMOSX en la tienda de Fortnite 100% subiré el vídeo No me rollo más, suscribiros con la campanita Muy importante a la campanita Os dejo con esta locura 60% Ahí lo llevas Explicadísimo En la puta, tío, me he caído ¿Por qué no te ríes? ¡Vamooos! ¡Señor! ¿Qué pasa, tío? Vamos a tirar esto, venga, 1-0, tío No, 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 para, para, para Tienes que tirar todo esto Vamos a tirar y vamos a iniciar otra vez Para, 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 para Que para, para, para Venga, ponte ahí No, para, 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 para Ponte ahí Vamos a... Que pares, tío Ponte, ponte en otro PvP No voy a reaparecer Porque me das pena Venga Ay, como he fallado eso, tío ¿Eres gilipollas? ¿110? ¡Ay, dame! ¿Cómo tienes tanta suerte, tío? De, de pegarme un, un tiro de 500 a la cabeza Para, para, no No, para, párate, tío Párate ya, pesado Que eres un pesado Venga, ponte ahí abajo Y me vas a echar nosotros un PvP Ala, toma por culo Que pesado que eres, tío De verdad Estoy grabándolo, ¿sabes, no? Venga, ponte Que te voy a reventar el culo Párate de disparar, coño Ya, que pesado que eres, tío Mongolo Venga, ponte ahí Tres Dos Uno ya Es malísimo No sabéis ni construir, primo Ala, toma por culo Que pesado que eres, tío De verdad 110 36 Harta, harta, tío Puto, harta, tío Vale, la toma por culo Es que te mato Uy, qué malo que eres, tío Es malísimo, tío Claro, venga, dime una hora que hará Vamos, pues entonces quedamos Te mando mi ubicación y quedamos en los pisos ¿Y los pisos que están al lado de tu casa? Sí, ahí mismo Te aporto la puta cara, manicón Que me dice que soy malo, tío Es que serás gilipollas Es que si me mata con la espalda Es que eres gilipollas Ah, quieres que te mate normal, va Va, va, que te es por culo Mucha mierda Cinco que debemos seguir, ¿vale? Vale, vale, vale Tomás Pues nada, chavales Ya me estoy yendo Y la vida de un youtuber es complicada Tiene que secar la basura Artagame, el basurero 24-7 Ahí está Perfecto, chicos No sé si lo veis Pero ya por ahí están los edificios abandonados Aquí el problema es ¿Cómo voy a trepar esta valla con la cámara? Vale, chicos Voy a guardar la cámara en la mochila Y ya cuando trepe Ya me veis ahí dentro Migo, mira, espera Que aquí había un huequillo para pasar Que no lo había visto Esa puta madre Que sí que es pequeño Artagame está dentro Madre mía Tera donde hemos quedado Tela telita, ¿eh? Todas las paredes llenas de mierda Pero vamos Hasta arriba de grafitis De cosas súper raras Que me están llamando Dime Sí Sí Sí, estoy en los edificios abandonados Todas las escaleras Que hemos quedado aquí Vale, vale Vente, vente Sí, sí, sí Vale, me ha llamado el chaval Y me ha dicho que está Está por aquí, tío Ahora, ahora cuidado Con no reventarme las piernas En las escaleras Madre mía, chavales Fijaros en los baños Tío, está más destruido todo No sé dónde puede estar Puede estar en cualquier lado O sea que voy a tener que ir Con muchísimo cuidado Seguramente el chaval Venga por este agujero, ¿vale? Mirad Aquí Entonces me voy a ir A esos edificios por ahí Para yo verle primero ¿Cómo coño subo por aquí Con la cámara, tío? Buah Voy a dejar la cámara por aquí A ver si me puedo enfocar Subiendo Y ya está Buah Ahí está Parecía Mowgli Aquí las escaleras Aún están más destruidas, tío Estos edificios Hostia, puta que me caigo Nunca Los han construido Como podéis ver Justamente ahí está el agujero Y si viene Lo voy a ver yo primero Y me escondo Llevo esperando más de 10 minutos Y no aparece A lo mejor está por los edificios Escondido No sé Es que no sé Estoy súper nervioso ¡Eh, tío! ¿Dónde estás? No, está tirando piedras, tú ¿Qué coño haces, tío? ¿Qué coño haces con las piedras, tío? ¿Qué haces? Eh, no, no Para, para Párate ya, tío Eh, yo me voy pa' casa, eh Te estoy grabando, eh Te puedo denunciar a la puta policía, tío Te puedo Yo me voy pa' casa Está loquísimo, tío Ya lo he dicho, ¿eh? Es puto romano Que puede hacer cualquier puta mierda Mierda, tío Soy gilipollas Está cerrado Dios, es que me voy a caer por aquí Como vaya rápido Este chaval es gilipollas, tío Yo paso, tío Cuando venga a mi casa Seguro que lo Me va a parar Este es súper muerto, tío Ven a mi casa No estoy en 적이io, tío Seguro que quiero ¿Has vuelto a pedirth Run to is ronto? Eh, no, no Tío Notiz Ni tiempas Tengo miedo Esa puta madre de Dios Estoy muertísimo No hay pa' mi casa Hostia Su puta madre que está ahí Está en mi puta casa esperando Enfócate en la puta cámara Míralo Me voy por la otra puerta Me voy por la otra puerta En mi urbanización Hay otra puerta por donde puedo entrar a mi casa Entonces voy a entrar Y voy a meterme por la puerta Y ya estoy que se queda ahí fuerte Y fuera Y si eso Llamo a la policía y ya está Pues ya está, ya estoy en la urbanización Voy para mi casa ya rápido ¿Qué haces tío? Que no te voy a abrir Sí Que no te voy a abrir ¿Qué haces tío? Que está saltando ¿Qué haces tío? Vete, vete, vete No, parate Voy a llamar a la policía Va a ser mi padre Mierda Llamo a la policía No, no, no men VamosCS Vete Moje Vete 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 Nes Vete 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 Luis Vete Vete Gracias por ver el video.